Tras semanas de incertidumbre, José Ramón Darias y su familia pusieron este martes fin a la pesadilla que, según ellos, comenzaron a vivir desde el momento en que José Ramón fue detenido en Cuba sin muchas explicaciones por parte de la seguridad del Estado. Televisión Martí fue testigo del momento en que este cubano-americano regresó a tierra estadounidense. Alegría y lágrimas este martes en el aeropuerto de Miami. La familia de José Ramón Darias, recibiéndolo con los brazos abiertos tras más de dos meses encarcelado en Cuba por razones que aún no son del todo claras. El cubano-americano viajó a La Habana el 14 de enero asistiendo a su suegro enfermo. A su llegada fue detenido e interrogado por agentes de inmigración y extranjería. Pocos días después, cuando se disponía a regresar a Miami, fue arrestado en el aeropuerto y acusado de tráfico ilegal de personas. Desde el primer momento, Darias dijo ser inocente. Yo estuve 70 y tantos días en Cuba y no hubo un solo instructor que me pudiera dar su nombre, su apellido, decirme, mira, yo soy fulano, yo soy tu instructor, todos son, no, yo te estoy atendiendo, pero yo no sé quién tú eres, pero deja ver si tu instructor te puede atender, porque están cayéndole atrás, están cayéndole detrás al delito. Hay una cantidad de delitos que son delitos comunes, supuestamente comunes, no, son delitos políticos, son delitos políticos, porque la gente tiene hambre, están desesperados. Durante su tiempo en Cuba, José Ramón fue trasladado a varias cárceles de la isla. Malo, muy malo, extremadamente malo, chantajista, sucio, bruto, asqueroso, indecente. ¿En la cárcel qué tal? No son cárceles, son potreros, son cochiqueras, no hay persona que pueda vivir ahí. No sabemos ni quién es, ni... Y mientras tanto, su esposa Viviana hacía lo que podía para que lo liberaran, pero al ver que los días pasaban y nada ocurría, el detenido decidió declararse en huelga de hambre. Entonces hay que matarme, me vas a matar entonces, yo voy a echar una competencia contigo, tú me vas a matar o qué es lo que va a pasar. Hay quienes dicen que el actual viaje del Papa a Cuba tuvo que ver con su repentina liberación, pero Darias dice que no. Sale un artículo así de este tamaño en un periódico que tiene dos páginas, el pueblo no se entera de nada de lo que está pasando en Cuba. Los que estén en Cuba no saben lo que está pasando en Cuba, ni siquiera ellos lo saben. Su familia ve su liberación como un milagro. Feliz después de toda esta pisadilla, ya voy a poder dormir tranquila. Imagínate, pensé que esto nunca iba a llegar, que este momento nunca iba a llegar. Y antes de salir de Cuba, una última impresión, un último recuerdo. Cuando le di gracias a Dios me llamó la atención eso, porque le doy gracias y le digo, Dios mío, oh, increíble, por fin, te agradezco tanto. Y me dice, no, no le agradezcas tanto a Dios, agradezcas a la seguridad del Estado de Cuba. Oh my God.